¿Qué pasa si nos encontramos aquí en la entidad de Audifarma de Centro Comercial Metropolitano? Las condiciones en que ponen los usuarios a reclamar los medicamentos. Desde un parqueadero nos colocan a todos los usuarios a esperar para poder reclamar unos medicamentos. Tenemos personas de la tercera edad, mayores, esperando en el parqueadero del Centro Comercial Metropolitano para reclamar unos medicamentos en Audifarma. Miren ustedes toda la fila que se tiene que hacer para reclamar unos medicamentos en esta entidad. Aguantándonos todo el olor que producen los carros, dióxido de carbono y en la entidad nadie da respuesta. Y si salimos, ni qué decir de la fila que se espera allá afuera. Logren observar ustedes las condiciones en que ponen a los usuarios a Audifarma del Centro Comercial Metropolitano. No es justo que en esta ciudad, en este municipio, nosotros tengamos que aguantar todas estas situaciones para poder reclamar unos medicamentos a los que tenemos total derecho. Estamos aquí desde las 6, 7 de la mañana, van a ser las 12 del mediodía y aún no nos han atendido en Audifarma del Centro Comercial Metropolitano del municipio de Soledad. No entendemos por qué si hay un centro comercial totalmente vacío, nos ponen a hacer a nosotros los usuarios filas desde un parqueadero. ¿Qué tipo de personas son las que están manejando esta entidad? Solamente juzguen ustedes. Y los funcionarios adentro, con aire, bien cómodos, y nosotros, los usuarios, los que pagamos desde el parqueadero. Solo juzguen ustedes.